Gotas de lluvia que al caer nos traen recuerdos de mi gran amor que ya nunca volverán, son gotas de lluvia que al caer me golpean el corazón. Gotas de lluvia que al caer nos traen recuerdos de mi gran amor que ya nunca volverán, son gotas de lluvia que al caer me golpean el corazón. Mas al fin cantaré, si al fin cantaré.